En este video hablaremos sobre los objetivos 1.3. Como su numerero dice, un objetivo es un fin, es lo que se persigue, es lo que se quiere alcanzar. Y esto lo podemos dividir en dos partes. Objetivo general, que abarca todo el proyecto, toda la investigación, y objetivos específicos, es decir, que habrán varios específicos y uno solo general. Bueno, el general debe abarcar todo lo que logran los objetivos, y los objetivos de manera individual ayudan o contribuyen a que el objetivo general se alcance. Sin más, entonces vamos a empezar. ¿De dónde sale el objetivo general? Bueno, el objetivo general sale del título de nuestro proyecto. Supongamos que nuestro proyecto es factibilidad o nivel de rentabilidad de una empresa de decoración de eventos en el sector tal, de la provincia tal, del país tal, en el año 2024, el año en que está, ¿verdad? Entonces, lo colocamos en ese orden. Sector, provincia, país y año. Entonces, si ese es nuestro título, nivel de rentabilidad, o, como mencionamos anteriormente también, factibilidad. Si es factible el proyecto, podemos colocar el título, factibilidad de una empresa de decoración de eventos en tal lugar en el año tal. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo general? ¿Qué es lo que perseguimos con un proyecto de esta naturaleza? Bueno, entonces, un verbo haría la diferencia. Haría que el título pase a ser un objetivo. Un verbo en infinitivo. Es un verbo que abarque todo. Uno de los verbos más comunes es el verbo analizar. Es un verbo que abarca todo. Porque analizar significa descomponer en diferentes partes para analizarla una individualmente y entonces llegar a una conclusión cuando se relacionan todas las partes entre sí. Entonces, lo mismo sucede con nuestro objetivo. Pudiera ser analizar el grado de factibilidad de una empresa de decoración de eventos en el sector tal, año tal. O analizar el nivel de rentabilidad. Pero el verbo debe estar alante. Alante del título de la investigación y ya se convertiría en un objetivo general. Analizar tal y tal. El nivel de... y seguimos por ahí. No lo vamos a colocar porque no hay espacio. Hablando ahora de los objetivos específicos, porque pueden ser cuatro, cuatro estaría bien. Cuatro es una cantidad abarcadora y completa. No nos quedaría nada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, escribimos en un video anterior, cuando hablábamos del planteamiento del problema o del proyecto, dijimos que cuando planteamos el proyecto, al final debemos terminar con las preguntas de investigación. Preguntas que se le van a dar respuesta en todo el proyecto. Y decíamos que con cuatro preguntas también era suficiente. Una de ellas, vamos a ver si recuerdo alguna, una de ellas pudiera ser, ¿cuáles son los requisitos legales que debe cumplir un estudio fotográfico en el sector tal, en el año tal? Sería bueno especificar incluso en el año, porque como los requisitos legales tienen que ver con impuestos y los impuestos van cambiando de costo, según van cambiando la temporada y la fecha, las cosas van subiendo más. Entonces, si pusimos una pregunta que decía ¿cuál es o cuáles son los requisitos legales que debe cumplir una empresa tal para establecerse? Entonces, ahí colocamos, en vez de cuál, que es lo que hace una pregunta, o por qué, o para qué, o dónde, o cuándo, esas son las palabras que se utilizan al principio para hacer una interrogación. Entonces, vamos a quitar esa palabra y la vamos a sustituir por un verbo en infinitivo como hicimos con el objetivo general. ¿Cuáles verbos nos ayudan a perseguir objetivos específicos? Bueno, verbos específicos que se encasillan en un área determinada, pudieran ser identificar, identificar, en este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, de los requisitos legales, estaría muy bien. Identificar los requisitos legales. No tenemos que poner identificar cuáles son, porque entonces estaríamos dejándola en forma de pregunta. Si queremos simplemente pasarlo a objetivo, entonces tenemos que usar un verbo en infinitivo, identificar, pudiera ser en este caso, y tomamos la misma pregunta que pusimos en el planteamiento, y entonces la primera pregunta sería el primer objetivo. ¿Pero cómo lo convertimos en formato objetivo? Cambiando la primera palabra, cuál, cómo, dónde, lo que hace convertirse en pregunta y lo sustituimos por un verbo en infinitivo. Otros verbos que pudieran ser específicos es determinar, por ejemplo, si pusimos una pregunta, ¿cuál es el nivel de satisfacción de las personas, de la comunidad tal, sobre tal servicio? Entonces, eso se utiliza mucho en un estudio de mercado. Bueno, entonces, este sería muy bueno, este verbo, en infinitivo, para quitar esa pregunta. ¿Cuál es el nivel de satisfacción? determinar el nivel de satisfacción de los habitantes, municipios o pobladores de tal sector. Otro verbo objetivo específico pudiera ser identificar, determinar, describir, examinar, evaluar, entre otros. Pudieran existir otros. Así que, en general, se cumple cuando cada objetivo específico llega a su final. es investigado, es analizado, y es, se alcanza. Cuando se alcanza un objetivo específico, o todos los objetivos específicos, es generarse el obra. Entonces, de esta manera, se construye el subtema objetivos, en un proyecto empresarial y de investigación.